¿Qué tal queridos amigos? Pues bien, estamos otra vez en la marea alta de la sucesión presidencial en 2024. Los morenistas pretenden, con el apoyo del señor de Palacio Nacional, hacer todo lo posible y lo imposible también para que lleguen al 2024 como únicos ganadores potenciales. Lo mismo pretenden en el 2023 hacer en el Estado de México y en Coahuila. En Coahuila la tienen un poquito más difícil porque ahí está muy arraigado el PRI y Morena no ha logrado despegar. En las elecciones a la alcaldía de Saltillo, en las que participó una de las barajas fuertes de Morena en esa entidad, Armando Guadiana, el rey del carbón, pues salió muy atrás del vencedor de la contienda PRI y pues así parece que se van los momios y no parece que el subsecretario de Seguridad Pública, el señor Ricardo Mejía Verdeja pueda levantar la cara cuando su esposa pues lo tiene en un pozo verdaderamente muy profundo porque cada vez que aparece diciendo que es una mamona, lo dice textualmente, pues los momios del candidato o del precandidato al gobierno de Coahuila bajan. Qué triste que lleguemos ya a esta situación en la que las influencers que son esposas de políticos relevantes, por ejemplo, como en el caso de Nuevo León y ahora en el caso de Coahuila son las que mantienen la expectativa acerca de qué tipo de moral practican los personajes del presente político en nuestro país. Esto debía ser motivo de gran reflexión por parte de los mexicanos, pero volviendo al tema de las corcholatas y de los opositores, lo que es verdaderamente deplorable es la falta de argumentos y de personajes políticos de alto relieve que sean capaces de levantar la voz y conducir a la oposición uniendo a quienes de verdad detestan a López Obrador y que pese a las encuestas que lo favorecen diciendo que tiene un alto índice de popularidad, me temo que la mayor parte de los mexicanos en edad de votar no quisieran ver una prolongación de la 4T manejada por un maximato en la oscuridad con Andrés Manuel López Obrador gobernando a través de una marioneta. Yo creo que esto sería una dictadura simulada hasta que se vuelva ya costumbre que la 4T transformación sea el sembrar más cruces con las T de la 4T transformación y seguir al hilo del crimen organizado para poder alentar candidaturas y poder festejar triunfos a través de negociaciones con aquellos que tienen el mando territorial de la mayor parte de las entidades federales, porque esto es una realidad. La mayor parte de los gobernadores del país que están financiados por Morena están también palomeados por distintos cárteles que hay en nuestro país. El país está ya bajo el peso y el dominio de los cárteles del narcotráfico. Ya está bajo el peso y el dominio de los crímenes organizados. Y si no queremos abrir los ojos y no darnos cuenta de esta realidad, es porque tenemos algunos intereses entonces, lo digo por los que me escuchan, algunos intereses que obviamente producen la forma de sacar la cabeza en estos tiempos de crisis económica profunda. Yo pienso que debemos actuar con honestidad siempre. Lamentablemente, la mano que me hace la cuna desde alguna habitación del Palacio Nacional, precisamente del otro lado del palacio de donde estuvo la residencia de don Benito Juárez, ahí, fragua durante horas enteras, qué va a hacer el presidente López Obrador. Sale de las mañaneras y nadie sabe cuál es su agenda, porque en realidad está enfermo. Aunque diga hoy, hoy dijo que esos que dicen que está enfermo se equivocan, pero inmediatamente agregó, bueno, yo estoy tomando mis medicinas y me siento muy bien. Bueno, pues si está tomando sus medicinas es porque está enfermo y lo que no quiere reconocer es de qué está enfermo, qué le pasó en la ceremonia del grito, qué le pasó durante el desfile militar del 16 de septiembre. No son casualidades. Se le ve que ya está a tope, que ya está tocado por los males físicos que le absorben paulatinamente. Y esto lo sabe el presidente, lo tiene que saber porque él lo está padeciendo. Pero no quiere reconocer que su fortaleza mengua y que dispersados los precandidatos presidenciales actúan pues dando rebotes por todas partes. Y no solamente en Morena, lo mismo en la oposición. López Obrador ha tenido la gran habilidad en este periodo suyo tan catastrófico de dividir. Lo que más sabe hacer López Obrador no solamente es estar en campaña permanente con una gran propaganda al estilo de Goebbels, el propagandista de los nazis, sino además la capacidad de dividir. Todo lo radicaliza. Todo lo divide. Y entonces ha metido la mano soterradamente en los partidos de oposición. Ya acabó con la alianza del PRI con el PAI y el PRD. Listo. Hizo un pacto con Alito Moreno Cárdenas para que no tocaran a este campechano verdaderamente vergonzoso. Un campechano acomodaticio por los muchos elementos que hay para procesarlo a cambio de que votara a favor del capricho del presidente de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional pasando por encima de la Constitución General de la República como lo ha hecho en otras ocasiones. El golpe fue contra la alianza. Ahora la alianza está buscando el refugio del Movimiento Ciudadano. Pero el Movimiento Ciudadano, como ha ganado en Jalisco y en Nuevo León, a causa de que los demás candidatos eran todavía peores que los que propuso el Movimiento Ciudadano, sobre todo en el caso de Nuevo León, pues ahí tenemos a un niñato incontrolable en Nuevo León, dos niñatos, porque el otro Luis Fernando Colosio, pues eso también está al amparo de su apellido. Y los priistas que salen, herederos de viejas glorias, por ejemplo, Alfredo del Mazo en el Estado de México, Alfredito le digo yo, porque es muy pequeño, muy pequeña su perspectiva. Y el pobrecito de Alejandrito Murat, hijo de Pepe, el responsable de cómo se compuso la ratonera en la que fue metido Luis Donaldo Colosio, el verdadero Luis Donaldo Colosio, aquel 23 de marzo de 1994. Esto, esta herencia, sigue permeando la vida política del país. Y Alejandrito Murat, que ya había sido designado para una embajada, dijo que no quería la embajada porque quiere ser precandidato a la presidencia. Y así se unirá a Enriquito de la Madrid, otro heredero, que francamente quiere defender la administración de su padre, pero no se da cuenta de que la administración de su padre está viciada de origen. Es una administración que palpablemente ha sido contraria a los intereses nacionales, que endeudó al país, que obligó a las naciones de Latinoamérica a negociar de manera unilateral sus deudas externas, a evitar que, de alguna manera, pudieran hacer un frente común para evitar el agio internacional que era la propuesta del entonces presidente de Argentina, el ya extinto Raúl Alfonsín, quien es considerado ahora en su país uno de los grandes héroes de la época moderna, porque logró equilibrar la economía nacional, la de Argentina, mientras en México nos íbamos al desolladero de una economía absolutamente hundida en el pantano. Esta es la diferencia. Mientras Miguel de la Madrid declara que quería negociar unilateralmente la deuda, Alfonsín decía que había que crear un club de deudores para defenderse del agio internacional. Y fue Miguel de la Madrid quien boicoteó a Alfonsín. Alfonsín pudo con el paquete en Argentina y de la Madrid nos hundió. Y además, con costos muy elevados en cuanto a asesinatos de periodistas, con costos muy elevados en cuanto a la inflación de más del cientos, cincuenta por ciento, ¿cómo puede su heredero querer ser candidato a la presidencia con el basamento de la administración de su padre tan deplorable, tan condenada por la historia? Es francamente inexplicable. Y lo más grave es que ha dividido a todos. Al PRD, desde el momento en que se escindió de este partido, por su capricho para fundar Morena, un partido que solamente le debiera devoción a su propio fundador. Al PAN, también lo ha partido por la mitad, porque de un modo u otro, pues hay personajes en el PAN que no encajan con otros. ¿Cómo voy a comparar al próximo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que está metido con el narco hasta el cogote, con la futura gobernadora de Aguascalientes, toma posición en 11 días, Tere Jiménez Esquivel, quien es una mujer de una gran capacidad, de una gran calidad humana, y por desgracia es mi amiga, digo por desgracia porque yo no suelo ser amigo de los políticos, pero en este caso sí, me pronuncio como amigo de Tere Jiménez, porque la he visto trabajar, porque me parece una mujer excepcional, y porque va a llevar a buen puerto a Aguascalientes. De eso estoy absolutamente seguro. Ah, pero qué distinta es la situación en otras naciones, y qué distinta es la situación en otros países. En México no vemos las atrocidades que ha hecho López Obrador de cara a la órbita internacional. No ha hecho más que ponerlos en predicamento. Se lanzó a hablar de que él tenía la solución para frenar la guerra en Ucrania, y se rieron de él en Ucrania, precisamente. Y entonces dijo que le habían distorsionado su discurso y su propuesta con fines alevosos. No reconoció, y cómo va a reconocer, que se había equivocado diametralmente. Que su propuesta era más favorable a Rusia que a Ucrania. Y esto, a pesar de que propuso una comisión integrada por el primer ministro de la India, por el Papa, lo digo en el orden que él mismo lo situó, y por el secretario general de la ONU. Organización a la que aspira el señor López Obrador, aunque todavía no lo diga. Él quiere ver la manera de aterrizar en alguna de estas organizaciones internacionales, creyendo que su enfermedad es como una sombra. Es decir, lo sigue, pero no lo atrapa. Es la sombra, la sombra de Peter Pan. Pero a veces, la sombra se vuelve todo el horizonte. Y lo de López Obrador es absolutamente sombrío. Haciendo campaña para ir a la ONU, a la OEA, o a la OTAN, la Organización del Tractado del Atlántico Norte, sin más que desbordamientos viscerales, con acusaciones torpes, no probadas, con anuncios de reformas que no existen en la línea real, en la línea de nuestro tiempo, y que demuestran que México está viviendo sin un gobierno con clara perspectiva, sino que está viviendo en un gobierno en el que el jefe máximo de la Cuarta Transformación, así como había un jefe máximo de la Revolución, Plotarco y Leas Calles. Ahora se habla de la Cuarta Transformación. Este jefe máximo simple y sencillamente insista en que lo único que vale son sus palabras. Y ataca, divide y extrema sus situaciones, incluso en los movimientos que han surgido, cívicos, que aparentemente no tenían respaldo de los partidos políticos y que poco a poco se han ido sumiendo en su propio polvo. Lo siento, voy a hablar de esto con más cuidado en los próximos días, pero por ahora no me van a callar y lo digo con chero cabaldeo. 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 con chero cabaldeo.